16, San Lucas 16, verso 10, San Lucas 16, 10. Dice, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. El que es injusto en lo muy poco, también va a ser injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién te confiará las riquezas verdaderas? Déjame repetir, si no has sido fiel en las riquezas injustas, ¿quién te confiará las verdaderos qué? Riquezas, amén. Amado Padre que está en los cielos de séguilos a ser fiel en lo poco, para que en lo mucho nos pondrás. Amén. ¿Tiene la voluntad de sentarse? Estamos en San Juan, capítulo 6, verso 1. Y la Biblia dice Que aquí Jesús está hablando de dinero, porque él dice, si no aprendes a ser fiel con el dinero, y las riquezas injustas es el dinero. Amén. Pero él dice, hay riquezas qué? Verdaderos. Entonces, hay cosas de más valor que dinero. Botea a la persona aparte, dile, hay cosas de más valor que dinero, dile. Pero cuando hablamos de ser fiel con lo poco, lo que está diciendo es que tú tienes que comenzar de algo, de donde tú estás, quizás no es a donde Dios te quiere llevar. Amén. Entonces, Dios te puede llevar a más mejores cosas. Él dice, si no te confían en estas cosas, en justas, entonces, pues no vas a llegar al verdadero riqueza. Entonces, botea a la persona al par y dile, hay más. En Dios hay más. Ahora, te voy a decir, tú tienes que ser aprobado por Dios para recibir lo más. Toda la gente que conforman y no se metan por la aprobación de Dios, listen, no entran en este verdadero riqueza. Entonces, cuando Dios dice, Dios dice bien claro, Él dice, si no te confían con las riquezas injustas, entonces, ¿cómo te voy a confiar con las verdaderos riquezas? Entonces, Dios está diciendo, hay más para ti, pero tienes que ser aprobado por Dios. Botea a la persona al par y dile, ¿eres aprobado por Dios? A ver, ¿Dios te ha aprobado? Dile, ¿Dios te ha aprobado? Pregúntale. Mucha gente piensa, para mi mamá estoy bien, para mi papá estoy bien, para mis hermanos yo estoy súper santo. Amén. Sí, pero has preguntado a tu pastor si te cree que eres tan santo. A ver, ¿para tu pastor estás bien? A ver, ¿para Dios estás bien? Amén. Muchos de nosotros nos creemos que estamos bien, pero no buscamos la aprobación de Dios. Y te estoy diciendo de que Dios dijo, hay una aprobación que usted y yo tenemos que pasar. Dios está esperando que damos la medida que Él espera de nosotros. Botea a la persona al par y dile, Dios espera una medida de ti. So, Efesios 4.11, cuando habla de los cuatro evangelios, apóstoles, profetas, evangelistas, cinco evangelios. Dice, a todos estos ministerios he dado para que el Hijo de Dios alcanza la medida de la imagen de Cristo. Entonces, hay una medida de que nosotros tenemos que alcanzar. Amén. Amén. Es como alguien que tú no quieres dar una licencia, le quieres dar un nuevo carro, y dice, pues, hasta que alcanza la medida. Pues, solo tiene 10 años ahorita. A ver, ¿le vas a dar un nuevo carro? ¿Le vas a permitir el chamaco que maneja? Si solo tiene 10 años. ¿Por qué? Porque no ha alcanzado, se dice, la medida. Amén. Entonces, Dios está claro en su palabra. Él dice, todo bendición es para ti. Todo promesa es para ti. Amén. Y dice, Gálatas 4, dice, todo es para sus hijos, pero no todos son maduros para recibir la bendición que tengo para ellos. ¿Por qué no estoy bendecido? Pues, ¿por qué Dios me detiene? ¿Por qué Dios me detiene la bendición? ¿Por qué Dios me detiene la riqueza? Y Dios dice, yo no estoy deteniendo nada. Pero, si no alcanzas la medida, no te puedo dar lo que tengo para ti. Porque Dios no es malo. Dios no le va a dar un carro a un niño de 10 años. ¿Alguien me está entendiendo? Dios no le va a permitir que se choca. Dios no le va a permitir que se muere. Hello. Entonces, para Dios no es que no lo tiene. Es dicho y hecho. Todo promesa, toda bendición es tuyo. Pero, cuando leemos las escrituras, la Biblia dice que hay una medida que tienes que dar. Que yo tengo que alcanzar. Amén. Para heredar las bendiciones. ¿Cuáles son bien? Ok. Bote a la persona para decirle. Tienes que dar una medida. Tiene que ser aprobado por Dios. ¿Sí? Toda la gente. Nadie viene buscando agradar a Dios. Amén. ¿Sabe lo que la gente? La mayoría de gente. Viene a la iglesia. Dice. Y la mayoría. No todos. Pero la mayoría viene gente. ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? Dicen los niños. ¿Qué es lo que quieres? Eso es lo que tú queriste, mamá. Papá. Yo vine a la iglesia, ¿verdad? Te agrade. Entonces no andas llorando. Fue a la iglesia ahorita. Así dicen los niños. Amén. Llega ahí con la mujer. Llega el hombre. ¿Qué tú quieres? Ya, ya. Amor. Pues fuimos a la iglesia. Yo te agrade. Usted quería ir a la iglesia. Yo te llegué. Amén. Muchos de los hombres solo vengan porque para agradar a su mujer. Para agradar a sus hijos. ¿Te estoy explicando algo? Para agradar a su mamá. Hay muchos niños que solo vengan para agradar a su mamá. ¿Te estoy explicando algo? Pero no es que vengan para agradar a Dios. ¿Te estoy explicando algo? No buscan la opinión de Dios. No buscan la aprobación de Dios. Y Dios dice, hay una aprobación. Hay una riqueza verdadera. Pero ¿cuál es el problema del pueblo? Es que el pueblo no venga buscando la aprobación de Dios. No vengan buscando agradar a Dios. Ni saben que hay un medida. Dicen, ay pastor, hay un medida. Yeah, hay un medida. Hay una medida. ¿Con cuál mentalidad veniste? Y alguno viene como parece que es trabajo. Son gente religiosa, hermanos. Vengan a la iglesia para... Parece que están como amplios. Amén. Y yo vino. Cumplió. Amén. Parece que están poniendo la tarjeta ahí. Chin, chin. Vino. Cumplió. Vámonos. Ni oraron, ni hablaron con Dios. Y le ve a venir a la iglesia como un acto religioso. Vino a la iglesia. Vámonos. Vino. Vamos. ¿Cómo ir a trabajar? Amén. Vino. Vamos. Hello. Pero ya te dije. No vienen buscando la aprobación de Dios. Y Dios dice. Si das la medida, yo te voy a llevar a otro nivel. Yo he entendido que la bendición es verdadero. Yo he entendido que hay muchas promesas y bendiciones para todos. Pero yo he entendido que la gente que no viene para agradar a Dios. Realmente no saben lo que están haciendo. Es puro ignorancia. Muchos me han dicho. Yo he venido, pastor. Yo he venido a la iglesia antes y yo no estaba serio. Me han confesado. Me han dicho. No andaba serio. Solo llegué para llegar. Amén. Y me han dicho su testimonio. Y yo no lo tomaba en serio, pastor. Yo ni te ponía atención. Hasta me daba ganas de dormir cuando estaba predicando. Y dije. ¿Por qué? Y dije. Pero cuando lo tomé en serio. Cuando me puso a buscar a Dios. Algo pasó. So. So. Venir. No es cumplir. ¿Cuándo se llama? Venir no es cumplir. Hasta que uno entiende que hay una medida que se tiene que dar con Dios. Dios. Yo. Yo no soy la persona. Pero Dios no. No nos va a dar algo que no estamos listos para. ¿Sí? Y se puede enojar con Dios todo lo que uno quiere. Pero la única persona. Son ustedes que deciden crecer o no crecer. Es un ley que yo no puedo cambiar. ¿Cuánto me están entendiendo? Hay que tomar las cosas de Dios en serio. Bote la persona. Dile. Toma la cosa. Lo de Dios. Tómalo en serio. Dile. Salmón 6. Salmón 6. ¿De dónde compramos pan para que todos estos comen? Pero decía esto para probarle. Verso 6. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si toda la gente piensa. Mira. Toda la gente piensa. Mira. Yo no voy a iglesia todos los días. Y a mi marido no me molesta. Listen. Listen. Pues qué bueno para tu marido. Que no vayas a la iglesia todos los días. Te estoy explicando algo. Pero el que te va a probar es Dios. No es tu marido. Mis hijos dicen que está bien. Puedo andar en la baile y puedo andar en la iglesia. Sí. Pues qué bueno que no te molestan tus hijos. Pero no andas buscando la aprobación. ¿Qué dice Dios? ¿Qué? ¿Qué dice Dios? Porque Dios sí te va a probar. No estoy escuchando los ameles. Dios prueba. Amén. Amén. Dios da su aprobación. Amén. Y le preguntó a Felipe. Le dije. Felipe. ¿Cómo vamos a agarrar comida para toda esta gente? Ya que andaban en el desierto. Ya que no tenían comida. Cinco mil personas allá en el desierto. Y él preguntó a Felipe. Le dije. Felipe. ¿Dónde vamos a agarrar comida para ellos? Y dijo. Y dijo. Para aprobarle. Dios prueba. Jesús prueba. Amén. Y Felipe respondió. Y Felipe respondió. Verso 7. Doscientos denarios de pan. No le basta. Para que cada uno recibe un pedazo. Y uno de sus discípulos. Andrés. Hermano de Simón. Pedro. Le dijo. He aquí. Verso 9. Hay un muchacho que tiene cinco panes. Y dos pescados. Pero. ¿Qué es esto por tantos? Felipe. Calculaba. Felipe tenía. Un problema. Y el problema de Felipe. Es que. Él no trataba con las cosas por fe. Él tenía argumentos. ¿Sí? Muchos de nosotros. No avanzamos. Porque no caminamos por fe. Damos excusas. ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué no podemos ayudar a Jesús? ¿Por qué no podemos aprobarle a Dios? Calculamos. Amén. Y así era Felipe. Felipe calculaba. Yo no tengo suficiente. No tenemos suficiente en los fondos. Para. Para hacer esto. Entonces. El problema de Felipe. Era. Calculador. Amén. Y. Y ahí venía la duda. Yo no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo. No. Yo le dije. Esta es la iglesia. De si. Se. Puede. Mira. Yo te voy a explicarle algo. Y. Quiero que me entiendan. Cuando yo fui a. A. A dar. A World Vision. A World Vision. Que es cuidar niños. Oh my God. Yo no sé si es 25 años atrás. Es mucho tiempo ya. Era recién casado. No había. Abrí. Abrí mi bancario solo para. Para que se mira bonito. No había dinero en el bancario. Y yo le dije a Dios. Recién. Cristiano. Dijo. Yo quiero dar a los pobres. A los niños. Y le dije. Sabes que. Y voy a poner el cuenta. Que me hagan el. Que me sacan dinero. Mensual. Del cuenta. Sin tener el dinero. No tenía el dinero. No tenía el dinero. No. Y le dije. Pero yo quiero ayudar a los niños. ¿Cuántos me están entendiendo? Firmó el papel. Le llenó el papel. Le puso mi cuenta de número. 25 años atrás. Lo hizo. Lo que puedo. ¿Y qué es? Aportarme. Decirme aquí. M aquí. Aquí estoy. Me presenté. ¿Sabe lo que pasó? El bill se pagó. Sabes que el bill se ha pagado. Desde allí. Hasta hoy. Sabes que hemos. Creado como tres niños. Y hoy pastora. Por lo menos. Tres niños. Creado. Desde chiquito. Hasta adultos. Tres. Pero si yo había dejado. El argumento. No podemos. Porque no tenemos. Si había calculado. No había hecho nada. No sé si me están entendiendo. No sé si me están entendiendo. Se le dijo. Felipe. ¿Cómo vamos a ayudar a esta gente? Ya están aquí. En el desierto. ¿A quién se los llevó al desierto? Jesús se los llevó al desierto. ¿Sí o no? Jesús se los metió en el problema. La iglesia ayuda a mucha, mucha gente. Amén. Amén. Pero hay personas que Dios quiere bendecir y quiere llevar a otro nivel Pero si ellos no comienzan a ayudar la obra de Jesús No va a llegar al verdadero riqueza Y sabes por qué no alcanzan el verdadero riqueza Porque siempre tienen argumentos Siempre tienen razones por no ayudar La iglesia está llena de felipes Y pobre yo y la pastora ahí quedamos solitos haciendo nada Porque no hay suficiente ayuda Amén Y créanme yo sé que las excusas son válidas hermanos son válidas Por esto, por lo otro yo no puedo ayudar Y nadie me ayuda en la obra de Dios Por mi trabajo, por mis hijos Por mi escuela, se dicen Oh my God Por todo Vivo lejos Vivo cerca No tengo carro Está frío Y Felipe calculó y dijo Yo no puedo ayudar Yo te dije Ese argumento ni pasa el techo Si no puedes ayudar Usted va a dar cuentas con Dios Porque yo estoy seguro que sí La mujer que usó sus lágrimas para limpiar los pies de Jesús No dijo no puedo Nomás usó sus lágrimas La mujer que no tenía toalla Que usó su pelo largo Para limpiar los pies de Jesús No dijo no puedo Nomás limpió los pies de Jesús Cuando uno está buscando Cuando estás buscando la aprobación de Dios No se puede decir no puedo por esto Tenía un niño aquí sirviendo a Dios Por muchos años Maestro de niños Con muscular dystrophy Le dijeron que solo iba a vivir a 15 años Y ese niño le servía a Dios Con todo el corazón Hasta 24 años Cuando se murió Él no decía no puedo Venía con dolores en el cuerpo Venía con dolores en su cuerpo Venía con su enfermedad Y con gozo Y con traje vino A servirle al Señor Y ese niño en sus dolores Con sus enfermedades No fallaba de servir a esos niños Y él no decía no puedo Él dijo yo voy a dar lo que tengo Ahora están los cielos Ahora están los cielos Concienme Pero él no dijo no puedo Cuando uno se dice Esta es la iglesia de si se puede No es un dicho Es si se puede Que creemos que podemos Amén Y pastor no le gusta duda A mí no me gusta duda Ni incredulidad Ni argumentos Ni negatividad Hermano Yo no quiero eso Aléjalo de mí Pero yo he entendido Lo que la Biblia dice No es lo que yo quiero Es lo que mi Señor pide Y lo que Él manda Yo digo Amén Yo estoy de acuerdo Señor Y que dice el Señor No digas que no puedes Haz un diferencia Con lo que tienes Toma la decisión De hacer lo que puedes Con lo que tienes ¿Cuántos entendemos eso? La diferencia Tienes que ser ahorita Usted tiene que ser La diferencia ahorita Y ahí dice Había un muchacho Verso 9 Con cinco panes Y dos pescados Mujarras Fritas Ricas Listas Con limón Y tortillas We love you Mujarras Y amén Y hay hermanos aquí Que aman esos panes También Y dice aquí Y dijo Andrés ¿Qué es esto? Y Jesús dijo Hacer que la gente Se recuesta Verso 10 Y había mucho Erba en aquel lugar Y así que los hombres Recostaron En número De unos Cinco mil Jesús Verso 11 Tomó las panes Lo había dado Gracias Se lo partió A los que estaban Recostados Amén Y dice Que con esos Pescados Y esos panes Todos comieron Y todos Se saciaron Verso 12 Y dijeron De los doce Ve Recoge Lo que sobran Para que no se pierda Nada Y recogieron Y llenaron Verso 13 Doce cestas Con los pedazos De los cinco panes De cebada Que sobraron Y lo que habían Comido Cuando la gente Vio este milagro Dijo De seguro Es un profeta Vamos a hacerle Rey Le trataron De hacer Rey Verso 15 Amén Que hizo El niño El niño Dio todo Lo que él tenía Mira Había un niño En el desierto Y su mamá Le puso Una lonche Muy bueno Es el mejor Lunchables Ever Ese niño Tenía dos pescados Y cinco panes Pero ese niño Listen A ver ¿Quién quiere Quitar el lonche? Vamos a agarrarle Jeremy aquí Y vamos a quitar Su lonche Vamos a quitarle Comida del niño ¿Qué tú creas? ¿Quién quita El lonche De un niño? ¿Cómo se mira eso? ¿Usted sabe Que Jesús Le quitó El lonche Del niño? La viejita Listen La viejita En la Biblia Dice que dio Sus dos monedas Y dice que dio Todo lo que tenía ¿Quién quita El dinero De una viejita? Jesús Nunca dijo Vamos a tomar Una ofrenda Para la viejita Dijo Este viejita Ha hecho Gran cosa En los cielos Porque ella Ha dado Todo lo que tiene Listen Nunca Detenió La viejita De dar Todo su dinero Nunca Detenió El niño De dar Todo su lonche Toda la gente Dice Cuando yo Crezco Yo hago Cuando yo Tengo Más dinero Yo lo hago Cuando yo Tengo mejor Trabajo Yo lo hago Cuando estoy Libre Yo los ayudo Cuando no estoy En esto Yo te ayudo Cuando es El tiempo Correcto Y yo le dije Wow Esa es la mentalidad Que ellos tienen Para ayudar Hay un tiempo Correcto Para ayudar A ver ¿Era correcto Que Jesús Quitó el lonche Del niño Pero que pasó Con el lonche Del niño Bendició Cinco Mil Personas Fíjense Que yo Yo creo Que yo tengo Niños Que son Brats ¿Sabes como Dice Brat? Chiqueados Chiqueados Tengo Niños Chiqueados Que comió Su lonche Cuando Dios Se lo pidió Pastor Yo estoy Mira la pastora Lo pongo bien Bonita A ustedes Pero yo le dije Tiene que dar La medida Amén Hay una medida De dar Y muchas veces Dios está pidiendo Tu lonche Y todavía Eres un niño Pero porque son Muy chiqueados Ustedes No quieren dar Nada Y aún Dicen No es el tiempo No puedo No es correcto Esto no es correcto Esto no está bien No está bien Que yo lo hago Cuando otro Lo tiene que hacer No está bien Yo soy un niño ¿Por qué me pide De mí? No está bien Pastor No está bien Que un Una mujer Cuida el departamento De niños No está justo No está bien Solo hay un hombre Cantando acá arriba No está justo No está bien Yo soy el único Que va a ir a evangelizar No está justo ¿A qué me pide? Yo soy un niño No tengo suficiente ayuda No tengo mujeres Que me ayudan No tengo hombres Que me ayudan No tengo nadie Que me No está bien Que me anda pidiendo Mi lonche No está justo Y yo le dije Esa es la prueba Eso se llama La prueba De Dios Y los niños Chequeados Yo no sé Qué va a pasar Con esos cinco mil Personas Ahí Pues pastor Él se metió En eso Se va a quedar En el aire Pero yo no tengo A mí no me voy A quedar Ya me voy Por la puerta Ya se me Ni siquiera Son las dos y media Corle Ya salen los niños Chequeados Ahí por ahí Hermanos Corriendo Mira el tiempo No se preocupa Por nadie Ni por nada ¿Qué esperen De mí? Yo no tengo Nada que dar Yo no tengo Nada que ofrecer ¿Qué esperen De mí? Yo no puedo hacer Nada Soy un niño Soy un niño Soy un niño I'm just a kid What do they expect From me? I'm just a kid ¿Usted ha escuchado Gente así? Yo soy un niño ¿Qué sé yo? Come on God knows I cannot do that Y le dije No A veces Dios pide El lonche Del niño Hello Puedes ayudar Lo que pasa Es que no quieres Eres un niño Chequeado No pasaste La prueba Te crees Que estás justo Pero eso fue Prueba de Dios Yo dije Wow Aquí Hasta cuando Van a aprender Hermano Yo no sé La bendición Que tiene Dios Es grande Pero si tú Tienes Argumentos Como Felipe Y te pongas Y te pongas A calcular Por qué No puedes Listen Por qué No puedes Por eso Tienes La vida Que tienes La gente Que tiene La vida Que tienen Es porque Siempre Dicen Que no Pueden Soy un niño Yo no puedo Y le dije Pues qué vas a hacer De salir De eso Ese niño Todavía hablamos De él Más de dos mil Años después Ahí está el niño En la Biblia Amén Creo que Cuando vamos De los cielos Vamos a decir Ese fue el niño Que le dio Los dos pescados Y los cinco panes Que tremendo Testimonio Tiene un Ningo Cuando dio Su lonche Toda la gente Da excusas Porque no pueden Pero esta es La iglesia De si se puede Y sabe Lo que yo veo Muchos niños Aquí con su lonche Hermanos Es lo que yo veo Me da ganas De quitar Tu lonche Ahorita de ti De veras I won't take your Lounge from you Like Pero yo no puedo Si no lo das Voluntariamente No sirve Si no lo das Voluntariamente Listen Si no lo das Él dijo Aquí está Se lo dio A Jesús Para Jesús Se lo dio Andrés Y dijo Aquí está Mi lonche Yo no tengo Que comer Yo quiero ayudar Estos cinco mil Personas Cinco mil Personas Fue impactado Por un niño Que pasó La prueba No lo calculó Dio Dio Todo lo que tenía Sin argumento Sabe que Dios Sabe que hay muchos Niños aquí Sabe que Dios Sabe que Ni siquiera Están dando la medida Dios sabe Que no puedes Dios sabe Pero no creas Que Dios Quiere que le das Todo cuando te pide Para él Y para su obra No creas Se mira mal Quitaron Lonche De un niño Que feo Vamos a quitarla Pero ese Nillo Pasó la prueba Él Él no Calculó Como Felipe Su nombre Está en los cielos Está grande Y yo le dije Muchos de ustedes No hagan nada Porque te miran A ti mismo Es que no estoy Dando la medida Es que no estoy Preparado Es que no es Tiempo Es que esto Y estás mirando A ti En vez de mirar A Dios ¿Dónde estás? Pues yo estoy En la casa De Dios Pues que estás Haciendo En la casa De Dios Hay que hacer Las cosas De Dios Hay que hacer Lo que Dios Hay que hacer Un impacto ¿Cómo estás Ayudando A la obra De Dios? ¿Cómo estás Ayudando A la iglesia? ¿Qué estás Esperando? Hay cierto Tiempo Hay cierto Tiempo ¿Qué puedo decir Hay cierto Tiempo? ¿Usted De veras Cree que hay Cierto Tiempo Para ayudar Para hacer Una diferencia Jesús dijo Dijo ahí Para entrar El reino De los cielos Usted tiene Que ser Como uno De estos Niños ¿Cuándo se llamé? Y él le dije Eh Perdón Ese es Ah Donde dice El niño Ah Mateo 18 3 Marcos 10 15 Para entrar El reino De los cielos Usted tiene Que ser Como uno De estos Niños Dijo A sus Apóstoles Ustedes Andan Discutiendo Pero vea El niño Y que estaba Haciendo el niño Acercándose A Jesús Él Dije No Quitas De mí De los Niños Y para Que entras El reino De los cielos Tienes Que hacer Como un Niño Como uno De estos Niños Cuando se Dice Amén Y el Niño No se Detiene El Niño Se Da Todo El Niño Solo Actúa Amén Amén Y le Dije Que lindo El Niño Dio Lonche Con la Lonche Ayudaron 5 Mil Que me Dice Dios Yo Yo no necesito Lo Todo La casa Y el carro Y todo De ustedes No No Solo Necesita Que dan Lo que Tienen Que dar Para Dios Es Tu Lonche Amén Ese Es Tu Lonche Pero Mira Un Lonche Ayudó 5 Mil Personas Wow Esta iglesia Crecería Rápido Si solo Hay gente Sin argumentos Haciendo Un diferencia Y no No Deteniéndose Cuando No se Detengan Y se Dan Te va A llevar Otra Medida Dios Te va A llevar A una Medida De Riqueza Yo no Yo no Soy pobre Porque he sido Fiel En lo Poco Tampoco Soy rico Todavía Pero No soy Pobre Pero Aprendí A romper Ese Espíritu De Pobreza Dando En Pobreza Y era Era un Niño Dando Su Lonche Que Hicimos Agarramos Un Piggy Band Guardamos Dinero Dimos Todo lo Que Tenimos Si la Gente Ponga El Argumento Cuando Tengo Cuando Tengo Mejor Trabajo Yo Ayudo Cuando Tengo Más Dinero Yo Ayudo Y cuando Tengas Y cuando Tengas Y no Hagas Nada Porque Tiempo Estás Diciendo Cuando Tengas Y no Eso Oye Pues Que Vas A dar Sembramos Carros Usados Ahora Tenemos Nuevo Que La iglesia Paga Los Discipulos Paga Gloria al Señor Pero Sembramos Tres Carros Viejos No Esperamos Ese es El lonche Ey Necesita La lonche Pa Yo se Lo doy Me voy Sin hambre Con hambre Fue el Niño Pero Todos Comieron Cinco Mil Comieron Porque Alguien Dio La Medida De Aprobación Con Dios Y Sabes Dios Nunca Te Pide Algo Cuando Es El Tiempo Aprobado El Dicho Es Esto Si Si no Lo puedes Hacer Ahorita Pues Entonces No Lo Vas A Hacer Vamos A Hacer Honestos Si No Aprendes A Hacerlo Ahorita Entonces Tú Nunca Lo Vas A Hacer Amen ¿Cuál Es El Correcto Dar Todo Lo Que Tú Tienes Ayuda Ayuda No Digas Que No Puedes Ayudar A Mi No Me Importa Quien Eres Usted Puede Ayudar Usted Puede Ayudar Y Usted Puede Ser De Bendición A Alguien Usted Puede Ser Un Diferencia Ya Hoy Como Niño No Importa Tu Circunstancia Ahora Si Tú Frenas Y Digas Yo No Puedo Por Esto Por El Otro Estás Cometiendo Un Gran Error Cuidado De ese Camino Muchos Hermanos Aquí Se Hacen Siervos Y Frenan Yo Soy Testigo Diez Años Del Evangelio Frenan De Servir Y Hagan Escusas Porque Quieren Ir A Jugar En El Mundo Y Es La Verdad Y Van A Jugar Y Hagan Sus Juegos Y Esto Y Lo Regresan Después Estoy Listo Y Comienzan Donde Dejaron Y Yo Digo Wow Padre Ahí Donde Pararon Ahí Van A Comenzar Yo Quisiera Decirle Que Hay Camino Corto Con Dios Pero Soy Testigo Que No Hay Si No Da La Medida No Va A Progresar Yo Prendido Yo Dije Padre Ayúdame A dar La Medida Ayúdame A hacer Lo Que Tengo Que Ser Pero Cuando Dios Me Pide Algo Yo No Más Lo Hago Ni Lo Pienso Primera Repuesta Yo Lo Hago Yo Lo Hago Cuando Me Pide Algo Dios Yo Lo Hago Ni Lo Pienso Y Eso Me Ha Ayudado Bastante Pero Yo Entiendo Dijo Hay Verdad Riquezas Que Quiero Confiar Mis Hijos Pero Tienen Que Ser Aprobados Quien Te Tiene Que Aprobar Mira Toda La Gente Que Dice No Pues Ya Solo Salvo Y Nos Morimos Y Nos Vamos A Los Cielos Ellos Van A Terminar En El Jardín Van A Ser Mis Jardineros Pero Hay Un Mansión Y Hay Un Jardín Hay Diferentes Lugares Para Los Que Estudian La Palabra Y Entienden Eso Y Si No Das Mira Y Es Más Y Si No Das La Medida Aquí De Segura La Escuela Está Allá En Los Cielos No Duda Así Que La Escuela No Termina Aquí Va A Allá En Los Cielos Eso Si Amén No Que Somos Ángeles Ahí Con Arpas Ahí Tocando Diciendo Nada No Hay Cosas Que Hacer Dios Nos Prepara Para Algo Con Cristo Amén Amén Así que Nos está Preparando Para Algo Amén Vamos Estar Con Cristo Y Gloria Llegar A Lo Mucho Que Tengo Que Hacer Tengo Que Dar La Medida Hoy Eso Es Lo Que Significa Sea Fiel En Lo Poco Dice Da La Medida Hoy Entonces Vas A Más Promoción Si No Estás Dando La Medida Y Es Porque Estás Dando Escusas No Puedo Por Esto Por Otro No Cualifico No Esto Es Es Falta De Fe Tiene Que Tumbar No Importa Si Es Mujer No Importa Si No Tienes Dinero No Importa Si No Tienes Papeles No Importa No Importa No Importa No Importa Todo Lo Puedes En Cristo Que Te Fortalece Es Fe Fe Es Todo Lo Puedo Fe Es No Espero Necesita Mi Ayuda Ahorita Estos Cinco Mil Personas Se Iban A Morir Si Ese Niño Se Había Muerto Un Niño Salvó Cinco Mil Personas Se Había Muerto Felipe No Lo Iba A Hacer Porque El Calculador Pues Tenemos Tanto Trabajo Yo Creo Que Podemos Ayudar Jesús Diciembre A Ver Amor Está Abierto El Calandario El Quince Dice Ay Esta Persona Casi No Haga Nada Porque Muchos Argumentos Nadie Va a Recibir Premio En Los Cielos Por Argumentos Amén No Podía Por Esto No Podía Por El Otro No Podía No Va a Haber Premio En Los Cielos Por Eso Amén El Niño No Dijo No Puedo Dio Su Lonche No Tomo Ahora Hablan Del Niño En Los Cielos Casi Siempre Termino Servicio A Las Dos Y Media Tengo Tres Minutos Voy Bien Lo Que Dijo Lo Que Profetizó La Pastora Era Verdad Pues Ni Sabía Yo Estaba Escribiendo La Clase De Felipe Allá Y El Espíritu Santo Dice Háblales De Felipe Háblales De Felipe Ok Señor Hablo Voy Y Lo Acaba De Apuntar En La Oficina Y Cuando La Pastora Lo Profetizó Pues Claro Lo Apuntó Porque Va De Acuerdo Y Cuál Es El Mensaje Para Ustedes Dicen No Puedes Andar Calculando Cosas Porque No Puedes No Argumentos Tumba Los Argumentos Deja Las Calculaciones Y Haga Lo Que Puedes Con Lo Que Tienes Seas Fiel En Lo Poco Para Que Dios Te Pondrá Mucho Amén Y Y Cuando Cuando Gente Te Dice No Te Cualificas No Eres El Persona Correcto Cuando Gente Dice Eso Son Locos No Es No Te Cualificas No Eres El Persona Correcto No Eres La Persona Que Necesitaron Si Pero Yo Soy Persona Que Está Aquí El Ningo Que Dio Su No Che Ese Ayudó ¿Dónde Andaba Usted Que Que Cualificaba ¿Dónde Andabas? En Las Vegas En La Baile Yo Lo Sé ¿Dónde Andabas? Visitando Cancún Es Que Estoy Esperando Que Cresco Un Poquito Más Es Que Estoy Esperando Que Mi Vida Se Arregla Más Es Que Estoy Esperando Que Mi Marido Se Arregla Es Que Estoy Esperando Que Mis Hijos Que Se Arregla Es Que Estoy Esperando Que Mi Perro Se Arregla Es Que Estoy Esperando Que El Carro Se Arregla Es Que Estoy Esperando Y Dice Pues Ese No Va Terminar Haciendo Nada No Va A Ayudar La Iglesia Por Nada Ya Te Estoy Diciendo Se Estaba Cualificando No Crea Calcula Pero Jesús Dijo Yo Ya Sabía Que No Estabas Listo Pero Eso Es La Prueba Dame Tu Lonche Hijo Dame Tu Lonche Hija Hay Cinco Mil Personas Allá Muriendo De Hambre No No Mi Lonche No Lo Voy Dar Chequeado Comió La Lonche Mira Y Bien Cuando Hay que Dar A Dios Lo Que Pide Cuando Das La Medida O Cuando Te Pide No Es El evangelio No Es Complicado No Es Complicado Cuando Dios Te Pide Algo Dáselo Y Y Lo Argumentas Y No Lo Piensas Porque Si Te Pongas A Pensar Eso Te Va A Detener Si Te Pongas A Buscar Un 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 Escusa Todos Podemos Al Al Contrar Una Escusa Por No Hacer Las Cosas Todos Y Válidos Y Muy Buenos Pero Dios No Quiere Eso Dios Que Tú Obras Por Fe Y Seas Fiel En Lo Poco Para Que Él Te Puede Dar La Verdadera Riqueza Y Dar La Promoción Estoy Esperando Que Ellos Mueven Por Fe Y Dejan Los Argumentos Y Dejan Las Escusas Y Dejan Las Dudas Y No Piensan Si Si Cualifican O No No Soy El Mejor Cantante Y Por Eso Yo No Soy El Más Santo Y No Debo De Estar Acá Arriba No Dios Quiere Tu Loche Ya Estaban Pidiendo Maestros De Niños Ahorita Dicen Yo Necesito Maestros Niños Estamos Acá Muriendo Pueblo Necesitamos Maestros Niños Dios Quiere Tu Loche Y Si La Gente Tiene Buen Corazón Todos Aquí Tienen Buen Corazón Todos Aquí Tienen Buen Corazón Porque Ellos Piensan Yo No Soy Suficiente Santo Yo No Soy Suficiente Listo Yo No Soy Y Miran Su Condición Como Niño Y Dicen Por Que A Pero Yo Me Pongo A Mirar Aquí Cuantos Personas Tenemos Aquí Y Dijo Pues Si No Usted Entonces ¿Quién? Porque Yo No Veo Casi Nadie Aquí Si No Es Usted Que Dios Llamó Entonces ¿Quién? ¿Has Hecho Eso? Yo No Sé De Usted Yo Hecho Eso Yo Soy El Único Gabacho Aquí Que Vino Al Mirin Tres Mil Latinos Y Eso Se Se Ha Pasado Y El Pastor Dice Ven Acá Me Ayud Con Este Evento Vamos Acá Y Quédase Después De Servicio Y Nadie Se Queda Hermanos Y Ahí Llega Yo El Gabacho Ahí El Americano Y Pastor Me Dice Ayúdame Con Esto Ayúdame Con El Otro Y Yo Miro Miro Y Miro Allá Y No Hay Nadie Y Digo Este Si Yo Soy Ni Casi No Entiendo Porque Él Es De Guatemala Yo Soy De De Iste Ley Y Miro Acá Y No Hay Nadie Y Miro Allá Y No Hay Nadie Y Sabe Lo Que Digo Pues Yo Creo que A Mí Me Está Hablando Porque Soy El Único Aquí De Seguro Pero Yo Creo Si Dios Me Tiene Aquí Para Hacer Algo Tengo Que Entenderlo Así Es Para Hacer Algo Por Algo Soy Aquí Oh Soy Demasiado Anciana No Por Algo Estás Aquí Hoy Soy Demasiado Joven No Por Algo Estás Aquí Oh Es Que No Cualifico Es Que Esto Es Que Lo Otro Y Yo Entendido Pero Pues Si Yo No Estoy Si Si Yo Soy Único Aquí Y Si Yo No Lo Hago Entonces Que No Sé De Ustedes Pero Yo Lo He Mirado Yo Lo He Mirado Y Así Ha Mirado Y Muchas Vez Me Ha Tocado Si Entonces Me Subo Me Voy Yo Lo Hago Pastor Tú Tú Ni Hablas Bien Español Y La Gente Ríe Los Lir Ríe Y Dije Ey Ríen Lo Que Quiere Por Lo Menos Yo Estoy Ayudando Estaban En El Meeting Ustedes Ni Vino Ayudar El Pastor Pero Yo Si Vino Y Ahí Va El Niño Con Sus Dos Pescados Y Sus Cinco Panes Sabe Sabe Yo Escuchado De Gente Mira La Gente Bien Orgulloso La Verdad Gente Que Ni Viene En La Iglesia Gente Que Tiene Dinero Gente Que Dice Ah Ojalá Si Usted Sabía Los Siervos Que Ayuda El Pastor Christopher Si Usted Sabía Que Gente Tiene Ahí En Esa Iglesia Si Usted Sabía Es Como Los Faraseos Orgullosos Que Dijo Si Usted Sabía Que Mujer Pecador Había Llegado Para Tocándole Jesús Así Dijo La Gente Orgulloso La Gente Creído Si Sabía Que Era Prostituta Si Sabía Claro Que Jesús Sabía Porque Jesús Sabía Todo Sabía Que Un Prostituta Lo Estaba Tocando Sabía Que Un Prostituta Lo Ungió Pero Sabía Que Ese Prostituta Vio El Mejor Porfume Que Tenía Y Todo De Su Corazón Y A Ella Lo Perdonó Porque Ella Hizo Algo Y Los Faseos Solo Vino Por Un Show Ni No Hicieron Nada Para Jesús Solo Lo Vinieron Para Discutir Le Trajeron Jesús Para Discutir La Palabra Vamos A Discutir Quien Tiene Mejor Palabra Vamos A Discutir Quien Tiene Doctrina Más Correcto En Vez De Ayudarle El Mundo Y Hacer Lo Que Es El Trabajo De Dios Así Son Gente En Vez De Andar Aquí Orando Andan Ahí En El Telefono Hablando Tontarías Y Boberías Y Puro Chismes Y Chismosas Ahí Hablando Por El Telefono Gastando El Tiempo Hermanos Y Todo El Tiempo En Facebook Ahí Hermanos Y No Vengan A Orar Y Hacer Lo Que Vale Y Uno Dice Ay Padre Hello Y Jesús Sabía Que Una Prostituta Lo Ayudó Porque El Faraseo No Lo Iba A A A Mí Dígame Niño Todo Lo Que Quiera Pero Voy Y Hago Lo Que Tengo Que Hacer Hablan Mal De Mí Digan Que No Habla Bien Español Diga Que Él Es Demasiado Gabacho Whatever Y Digo Padre Pero Aquí Estoy Señor Yo Mejor Ayudo Yo Mejor Hago Lo Que Quiere Mi Lonche Aquí Está Señor Yo Yo Voy A Hacer Lo Que Puedo Sé Que No Cualifico Pero Aquí Me Tienes Y Uno Va Entendiendo Dice Pues Yo Soy Aquí Voy A Ayudar ¿Quién Siente El Llamado De Dios ¿Cuánto Personas Aquí Quiere Dar La Medida ¿Quién Quiere Dar La Medida Este Año ¿Quién Está Listo A Crecer Este Año Soy Un Niño No Cualifico Es Ok Para ¿Por qué? Está Bien Yo Te Amo Como Eres Amén Yo Te Amo Como Eres Y Es Más Dios Te Ama Como Eres Tu Pastor Te Ama Como Eres Y Dios Te Ama Como Eres No Estamos Cuestionando Si Eres Capaz Solo Queremos Que Das Todo Para Dios Y Haga Lo Que Puedes Ponte A ser Fiel Con Lo Poco Para Que Dios Te Da Más Ahí Está Ahí Está La Repuesta Para Alcanzar Otro Nivel Solo Cuando Dios Te Dale Todo No Lo Detienes Nada Y No Escusas Y No Digas Es Not The Right Time No Es El Correcto Tiempo No Es Yo No Soy Maduro Yo No Estoy Listo Mira Yo Tengo Como Tres Iglesias Por Lo Menos Tres Grupos De Iglesias Que Ha Pasado Por Aquí Por Lo Menos Ninguno De Ellos Están Haciendo Nada Ni Picha Ni Cacha Están Todos Alados Haciendo Nada Productivo Para Dios Que Dijeron Ellos Que Descualificaron Sabe Lo Que Ellos Dijeron No No Puedo Por Esto Por El Otro Por Trabajo Por Escuela Es Lo Que Dijeron Se Descualificaron Ellos Mismos Yo No Los Descualifiqué Pero Dieron Muchas Escusas Y Buenas Y Que Están Haciendo Para Dios Y Cuantos Discipulos Tienen Van a Tener Su Recompensa Cuando Llegan A Los Cielos Pero Porque Porque No Creyeron Porque No Creyeron Porque No Creyeron Y No Lo Dieron En El Momento Fíjense Que Algunos Tratan De Regresar Y Hacerlo Too Late Too Late Demasiado Tarde Y Yo Entendido Si Tú No Lo Hagas Cuando Dios Te Pide Hay Un Demasiado Tarde Yo Lo He 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 ätter Tired Tiempo Y Puede Pasar Su Tiempo Yo Creo Que Esa Otra Predicación Pero Hay Un Tiempo entonces cual es mi consejo mi consejo es bien fácil no te mires en ti mismo dar lo que puedes con lo que tienes usted ponte el mejor pie adelante da tu mejor y no te andas mirando tus límites deja de mirar que no puedes quítate de lo que no puedes de que medida no has dado y diga nomas voy a dar todo lo que tengo y eso de seguro ese fe te va a llevar a otro nivel de bendición amén que Dios te bendiga y te lleva a los verdaderos riquezas amén